Hola, chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de BCNLib. Ya sabéis, mi nombre es Dani y hoy vamos a continuar estudiando nivel A1 de español. En el texto de vídeos anteriores conocemos a María y a Luisa. Hemos visto que María hace las cosas de su día a día de una manera muy ordenada. Ahora vamos a ver cómo es su vida con detalle. Lunes. Tengo ganas de levantarme. Hoy voy con Ana a hacer deporte después del trabajo. Corremos juntas todos los días. Vamos. Miércoles. Hoy cambio de rutina. Ana y yo vamos al gimnasio por la tarde. Los miércoles siempre salimos a hacer deporte al gimnasio. Bueno, casi siempre. Consejo para hoy. Una vez a la semana cambia tu rutina. Hoy vamos al cine. Sábado. Fin de semana. Bien, estoy contenta. Primero voy a pasear con mi perro. Después salgo a tomar un aperitivo con mis padres. Y luego voy con mis amigos de tapas. Por la noche vamos a bailar. Cuando salgo nunca bebo ni fumo. Bueno, casi nunca. A veces bebo algo. Domingo. Los domingos descanso y voy a comer buenos alimentos. Normalmente los domingos no hago nada. ¿Qué tal? ¿Habéis entendido la rutina de María? Pues bien, ahora vamos a intentar contestar a una serie de preguntas sobre todas estas... Ahora vamos a intentar contestar a una serie de preguntas sobre todos estos hábitos y rutinas de María. ¿Qué hace María los lunes después del trabajo? ¿Qué hace este miércoles? ¿Qué hace el sábado por la noche? ¿Y los domingos descansa? Ya sabéis, podéis escribir todas vuestras respuestas en los comentarios del vídeo. Os esperamos en todas las redes sociales de BCNLib. Y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!